¡Suscríbete al canal! Hola, mi nombre es Miguelito Ramírez, soy el chef ejecutivo del restaurante Sal y Limón. Hoy día lo vamos a preparar un riquísimo ceviche, el plato bandera de acá de casa, el ceviche Sal y Limón. Les voy a mostrar los ingredientes, vamos por acá. Tenemos por acá el culantro, tenemos el ajilimo, el ajicharapita, la cebolla está picada. Tenemos los aderezos por acá que son la sal, el sazonador y una salsa madrecita que tenemos acá. Es una salsa muy especial que es de casa para los ceviches y los tiraditos. También tenemos el jugo de limón. Bueno, y lo vamos a preparar en estos momentos. Tenemos el pescado, más o menos 180 gramos, que tiene este plato que se llama el ceviche Sal y Limón. Por acá tenemos el pescadito, vamos a empezar a preparar. 180 gramos, pescado fresco, pescado de calidad del día. Vamos a agregar el cilantro, el ajilimo por acá. Sal. Sazonador. Y no podría faltar, por supuesto, el jugo de limón. Ahí está, más o menos dos onzas de jugo de limón por acá. La salsa madre, salsa de casa, una salsa muy especial. Solamente lo puedes encontrar en Sal y Limón, restaurado en cevichería. Ahí está, una batidita. Listo, en su punto, agregamos la cebollita, soltamos la cebolla. Ay, 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 buenazo. Y vamos a empezar a emplatar el cevichito, que ya está excelente para el público en general. ¿Ok? Empezamos a emplatar el cevichito. Sal y limón, que está espectacular. Pescado fresco del día. Ahora sí, su juguito, por favor. Uy, qué delicia. Lo máximo. Ahora, bien lo que es su decorado. Espectacular. Ponemos por ahí las tajadas de limón que están por acá. Uy, uy, uy. Espectacular. Ahora viene lo más importante, que son las tres cremas. Crema de aquí amarillo. Viene la cremita ahí. Ay, 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 lo máximo. Crema de rocoto. Y la salsa que es, por supuesto, la crema blanquita. Uy, espectacular el cevichito. Ahí está. Ahora, para terminar de preparar el cevichito, vienen los chicharrones. Los chicharroncitos por acá. Uno, dos, tres, cuatro chicharroncitos. Este platito es el plato ceviche, sal y limón. Para todos ustedes, para que ustedes puedan disfrutar. En casa, en familia, con todos los amigos. Por supuesto, en cevichería, sal y limón. Bienvenidos, disfruten.